Y debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en el país, la Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca determinó el cierre indefinido de la vía Bogotá-Villavicencio a la altura del túnel El Boquerón. La concesionaria Cobiandina coordina dichos trabajos en el kilómetro 69 que consisten en la remoción de escombros en la vía que desde las 2 de la mañana quedó incomunicada por una avalancha que afectó a dos veredas del municipio de Chipaque. Es de resaltar que la CAR ante las fuertes lluvias sobre el límite oriental de la cuenca del río Bogotá y el río Machetá activó el protocolo de monitoreo. La Unidad de Gestión del Riesgo precisó las acciones que se adelantan. En este momento se trabaja para reestablecer el paso de la vía. Igualmente se hará un monitoreo permanente durante todo el transcurso de la noche para poder tener una parte de tranquilidad hacia todos nuestros ciudadanos.